Tras realizar un convenio de forestación campesina en la región, el que consistió en un compromiso adquirido por los próximos cinco años que posibilitará la entrega de un millón y medio de plantas por año, el ministro de Agricultura José Antonio Galilea, junto a las máximas autoridades de la Corporación Chilena de la Madera y Campesino del Sector, llegaron hasta la localidad de Yumbel para dar luz verde a este tratado. En este contexto, el máximo titular de la cartera señaló que se necesita poner urgencia para forestar los suelos que generalmente están erosionados. En Chile tenemos alrededor de dos millones de hectáreas todavía susceptibles de ser forestadas y por lo tanto para nosotros el ministerio mantener el decreto ley 701, fundamentalmente focalizado a pequeños y medianos propietarios y a suelos que tienen algún grado de erosión o son definitivamente suelos degradados. Es una forma de poner en producción terrenos que hoy día no le están aportando nada al país y mucho menos a sus propietarios. En el lugar, el ministro, autoridades y campesinos realizaron de forma simbólica la primera plantación forestal que dará vida a estos erosionados suelos de la región.